Quítate de mi presencia que me estás martirizando Ya la memoria me trae cosas que te vacían Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Tú eres mi saoco ¿Por qué quiero perder la vida cuando no te toco? ¿Por qué apenas te vas y yo me siento todo roto? Si me engañas con otro te juro, todo lo rompo Tú me tienes muy loco, por ti me vuelvo loco Estoy alucinándote, me muero poco a poco Si tú pasas enfrente de mí, yo me desunfoco Si te llamo a mi cama, te prometo un alboroto Tú me tienes muy loco Mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me cago de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Sé todas las cosas, yo me transformo De la pijera, y dar Cojela, cortala, y dar Cojela, cortala, y dar Cojela, cortala, y dar Cojela, cortala, y dar Cojela, cortala Cojela, cortala, recuerda, 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 para... Gracias.